Esto es donde... ¿dónde estoy? Tengo una isla de izquierda. Me llamo Adrián Morales, llevo 22 años patinando y bueno aquí nos encontramos ahora mismo en uno de los primeros parques en los que empecé a patinar. Antes había un parque que se encontraba un par de calles más arriba y bueno aquí es donde viví quizás una de las mejores épocas de mi vida, que fue cuando empezamos a patinar, empezamos a patinar con Marc, con Astur, con Chico, con Chiqui, con Pongi, con Jaime y bueno la verdad que me traen muchos recuerdos de estar aquí ahora mismo. Normalmente solo vengo en navidades para visitar a la familia porque vivo en Barcelona. Patinábamos normalmente con tablas reventadísimas, eso no nos quitaba la ilusión. ¿Cuánto tiempo ya patinamos? Tres años. Cuando partía una tabla estaba un mes sin patinar, nadie te iba a dar una tabla. Por muy bien que patinara. Toma. Uy que fuerte tío, me va a partir la tabla. Siempre me gusta un poco recordar los momentos que pasaba aquí. Aquí he pasado tantas cosas que no estoy así ni me acuerdo. Desde el parramar, las primeras veces que salía con mis amigos. Bueno, la primera experiencia típica de cuando empiezas un poco a relacionarte, de tener tu peña. Patinar, lo que se decía patinar en Marbella, patinábamos 10 personas. Pero en España realmente no patinaba casi nada. Después fue un poco la crisis que hubo en el patín. En Arroyo la Miel iba bastante. Hacían los campeonatos, eran bastante importantes también en España. Y había bastante buena escena y en Málaga también. Cuando empecé a patinar realmente fue cuando me fui a vivir a Marbella. Tendría 12 o 13 años. Y ahí fue ya cuando conocí a toda la peña de allí. A Jaime, a Adrián, a Mac. Y ya empezamos a patinar todos en plan más en serio, en el skatepark y hacer trucos. Y así, y hasta hoy. Joder, Adri, tío. Buenas noches, tío. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Joder, Adri es un amigo mío desde toda la vida, desde pequeño. Nos conocemos desde toda la vida. Desde que salió el sol. Las historias que hemos pasado, ¿eh? Joder. ¿Te acuerdas el corto ese que hicimos de Michael? Yo creo en Michael. Michael es bueno. Sí. Está por ahí todavía rulando. Ese lo vas a sacar de usted, ¿no? Para que lo vea la peña, ¿no? No, pero es que claro. ¿No? Se tiene que ver la luz yo ahora, ¿no? F***, eh, tío. Hola. ¿Qué quieres? Vengo buscando a Michael. ¡Ah! ¡Como Michael lo digo! ¡No! 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 Quizás una de las mejores épocas de mi vida o una de las más felices fue aquí, en la que he patinado todos los días en el skatepark. Siempre recuerdas los primeros momentos como los mejores. Siempre está bien volver y volver a ver a tus amigos. Y, por ejemplo, estar con Marc patinando, que viene también en Navidades o con Astur. Los primeros vídeos que hicimos, que vino también Marcus a hacernos un vídeo, que era un chico de Alemania y fue como las primeras partes así que tuve en patín. Mi antes ser skater era guay. De hecho, la gente te señalaba con el dedo por llevar pantalones anchos. Teñirte el pelo era como estar loco. Yo, por ejemplo, me sentía como muy solo. Realmente vivía en mi ciudad y realmente solo patinábamos tres personas. Y es duro. Pero a la vez te hace mucho más fuerte. A principios de los 90 hubo una gran escena en Marbella, cuando los fambos eran autoconstruidos. Y por esa época fue cuando conocí a Adrián un día que apareció por el skater. Yo solía patinar todos los días. Al principio, cuando empezamos a viajar, era casi impensable que un sponsor te pagara por un campeonato. Lo mismo, me iba con dos mil pesetas y estaba como una semana ahí. En los campeonatos de Sevilla, Arroyo de la Miel. Alguna vez dormíamos en la calle, en Arroyo de la Miel. Y la verdad que, claro, cuando tienes 15, 16 años te da exactamente igual lo que pasa. Y dormíamos debajo de la mini rampa, lo típico. De repente te ibas a cualquier sitio a patinar y simplemente por el hecho de patinar ya tenías casa. Era brutal. Yo de esa vez me iba a los campeonatos y no tenía ni dónde dormir. Pero siempre al final alguien te dejaba su casa y ni siquiera conocía a nadie. Allí, lo mismo me iba a Sevilla y fue como empezar con conocer a Edu y conocer a Héctor y conocer a la gente que patinaba allí, a Lazzi y a Lelán. Porque eran gente que de repente me quedaba en su casa. Y no los conocía siquiera, pero simplemente por el hecho de patinar ya formabas parte de algo. Y ese algo era tan importante para ti como para ellos para que podés dejarte tu casa para dormir y darte un plato de comida. Luego en los campeonatos hubo una época que sí empecé ya a quedar bien. La verdad no sé ni cómo lo hacía, pero siempre quedaba bien. Y ahí era cuando ya empezó la cosa a ser un poco más seria. Cuando realmente me molaba ir a campeonatos, me iba a todo. No iba nunca a quedar bien porque no era tampoco de estos, no como los campeonatos que realmente dicen O sea, voy al campeonato, no salgo por la noche. Yo salía siempre. A mí me daba exactamente igual todo, vamos. Yo salía a saco. Y ahora, de hecho era sábado y domingo. Y yo normalmente iba el sábado, patinaba, pasara o no pasara... Salía. De hecho, me acuerdo de la primera vez que conocí a Pachi, lo primero que me dijo fue Tú eres Adrián, pues quiero salir contigo. Que me han dicho que te metes a unos festivales de loco. Lo que hacía muy bueno realmente el grupo era emborracharnos, pillar a la primera que estuviera sola en la casa y meternos 10 personas. Este era nuestro módulo operando. Normalmente no funcionaba. Eso era mejor de lo que parecía. No lo intentéis porque no suele salir bien. Cuando vivía en Marbella empecé a patinar para stands. Típico al 50%, que no sé cuánto me he dejado las tablas. Y luego para NorCal. Justo cuando ya empezó la movida de NorCal, ya empecé a viajar más. Que tendría como 17 años, 18. Y fui al País Vasco a patinar. Allí conocí a Alvin, a La Line, a toda la peña de allí. Alpano, toda esta peña que me reventó la vida en todo el verano saliendo. La verdad es que yo tenía la culpa de ello, pero bueno. Siempre es bueno echarle la culpa a otro. Tomando una cervecita aquí. Don estrés, man. Y la verdad que fue el momento ya en que me empecé a alejar un poco de Marbella. Empezar a vivir más por mi cuenta. Intentar vivir por el patín. No del patín, porque en realidad era prácticamente imposible vivir. Pero bueno, viajar con los amigos y hacer realmente lo que quería. Con 17 años me fui a vivir a Londres. Y bueno, fui a trabajar y aprender inglés. Porque claro, no tenía demasiada ayuda. Cuando volví de Londres, de alguna manera quería escapar de lo que era la monotonía de mi ciudad. Y entonces sabía que la única manera que tenía de salir de allí era estudiando. Que me concedieran una beca, porque no tenía dinero para pagarme los estudios. Ni mi padre tampoco. Y estuve estudiando en Elche durante tres años. Y bueno, la verdad que fue una buena época. Porque empecé ya... Ya había viajado antes, pero quería vivir en otro sitio. Y vivir por... Por mí mismo, ¿sabes? Es un problema cuando viví en los pisos de protección oficial. Pero bueno, tenía a mi madre que siempre me apoyaba. Y que siempre quería que hiciera lo que realmente me gustara en la vida. Creo que viajar y realmente conocer a los amigos que tengo ahora... Es como encontrar el camino que tienes que llevar. No hubiera tenido la ayuda de mi madre y poder estudiar en otro lado... No lo hubiera conseguido nunca. Es triste y no sé lo que hubiera hecho realmente. Porque la verdad que he sido un culo inquieto desde que era pequeño. ... Él... 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 ... él ...